Diego, me doy un salto que los permite en estos textos que están en este libro hacia el Chile que observa Gabriela Mistral. A mí me llamó mucho, ya por la calidad de la escritura y por el perfil que marca del personaje, la lectura que ella hace, que es notablemente singular y que es elogiosa, de José Manuel Balmacea. Y donde se puede leer una crítica del escenario político chileno, de los acomodos políticos que uno podría leer en la historia. Pero, ¿qué te llevó a resaltar ese texto en la selección? Hay algo que es muy interesante, que es el año en que Gabriela Mistral nace, es el año en que Balmacea muere, donde se acaba su proceso. Una coincidencia histórica, etcétera, pero Balmacea es una figura a la cual ella recurre constantemente. Si ponemos en el contexto de la historia de Chile, haciendo una lectura burda y a gran escala, Balmacea es quizás el primer político que apela al status quo de esta hegemonía oligarca, etcétera, y trae a la política chilena los ideales de la Revolución Francesa o de la Ilustración, incluso. De la idea de una república para el pueblo, con un avance moderno muy grande, que son puras ideas que de alguna manera se pierden a medida que esa guerra civil se acaba y que durante veintitantos, treinta años más o menos, estamos hablando ya de la década del 20, no están en la discusión, quizás el primero que los trae de vuelta será Alessandri en su segundo periodo, quizás o incluso un poco después también, pero digamos que hay un vacío ideológico dentro de la política chilena que Gabriela Mistral siente a medida que ella ya empieza a entrar a su primera etapa de madurez intelectual, o sea, cuando ya entre los veinte, treinta años, ella empieza a darse cuenta que las ideas de Balmaceda, planteadas en el 88, 89, no están siendo elaboradas con esta distancia. Entonces, la figura de Balmaceda la encanta mucho, creo que también hay algo en los orígenes vascos que ella le reconoce a Balmaceda y que son orígenes vascos que ella también se reconoce. Entonces, siento que Balmaceda le sirve como una figura que puede traer desde el pasado a la historia de Chile para plantear discusiones en el espacio contemporáneo del que ella está viviendo. Es una figura que la cautiva de alguna manera y también le permite ocuparlo como un estandarte en el plantear ideas. Yo creo que hay una utilización muy astuta por parte de Gabriela Mistral de la figura de Balmaceda porque, bueno, de hecho hay más de un texto sobre él, pero en este perfil de Balmaceda ella comienza como una mujer que está mirando a este hombre bello, qué sé yo, con una cabellera, etc. Y poco a poco se va involucrando en su texto con las ideas de Balmaceda. Es decir, empieza como desde una femineidad muy establecida, digamos, en este rol patriarcal de la política chilena de principios del siglo XX y de a poco se va apropiando de estas ideas y convirtiéndolo en un estandarte casi de lucha. Ella por ahí por el año 54, estamos hablando de su fase final, en una exposición en la Patagonia se define como feminista en pequeño. Es un tema que nos ha tenido ocupado aquí en las conversaciones del programa. ¿Cómo definirías tú, una mirada ya más, esa aproximación a un feminismo que en ese tiempo tenía unas características muy distintas a lo que podríamos hoy día perfilar como feminista? Pero ella tiene una postura muy asociada a la realidad laboral de la mujer, a los espacios que puede ocupar y los que no puede ocupar. ¿Cómo definirías tú esa postura de ella? Como en casi todas las cosas es muy difícil clasificar a Gabriela Mistral, que así en todos los ámbitos es muy complejo. En el feminismo no es la excepción. Yo te diría que el inicio de Gabriela Mistral en la reivindicación de la mujer empieza muy, muy joven. Es uno de sus primeros textos, de 1906 más o menos, donde habla de la instrucción a la mujer. Y aparte diciendo que es prioritario la educación igualitaria para hombres y mujeres. Algo que en esa época era impensable. Pero luego cuando se establecen ciertos círculos feministas en Chile, pensemos en Amanda Labarca, qué sé yo, Gabriela Mistral tiene distancia sobre estos círculos, a pesar de que adhiere a muchas de las demandas que proponen estos círculos. Pero la distancia inicial de Gabriela Mistral parte porque ella dice mientras no hayan obreras y profesoras en estos circuitos, yo no voy a participar. Es decir, es desde una postura social en el cual ella entiende que hay una diferencia de clases y este feminismo sigue siendo de una elite, exactamente, de la cual ella no se quiere hacer responsable. No participa, no pertenece inicialmente, pero en segundo lugar dice esto va a seguir siendo una discusión, digamos, de una torre de cristal, de marfil, qué sé yo, elevada, lejana a lo cotidiano. Eso es un primer acercamiento, una primera distancia al mismo tiempo. Luego existe su tema sobre la organización del trabajo, donde recoge todo un tema de la reivindicación de la mujer, y al mismo tiempo propone una ordenación del trabajo en la cual Gabriela Mistral dice que no hay que hacer una lucha total de igualar al hombre a la mujer, cosas que son muy controversiales por lo demás, pero ella propone que la mujer tiene que conservar ciertos grados de femineidad que solamente le pertenecen a ella, como la maternidad, por ejemplo, y que ante eso hay ciertos roles del trabajo que solamente pueden cumplir las mujeres. Y eso lo hace como una crítica a un rol muy subordinado que empiezan a jugar las mujeres en lo laboral. Exacto. O sea que yo creo que ella ve al hombre explotado en el trabajo y dice, ojo, que si nosotros como mujeres nos equiparamos en esta discusión, nos vamos a convertir también en trabajadoras explotadas. Entonces creo que hay dos niveles de discusión ahí. Está en primer lugar este plano de la elite intelectual que está discutiendo sobre la mujer y luego está el plano del trabajo que es fundamental también porque Gabriela Mistral lo ve ahí como una posibilidad de igualar al hombre y a la mujer en la sociedad. Y luego, claro, está el plano político como el tema del voto, la representación de la mujer. También en la política habla de una mujer presidenta del año 32, etc. Pero esos son como temas posteriores. Gracias.